Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. Fíjate que estás tocando un punto bien importante en cuestión salud. Yo pienso que la obesidad es un problema que tenemos ahorita bien en común en nuestra sociedad. Y ese problema definitivamente muchas personas no lo tomamos en cuenta. Y la mejor manera de contrarrestar la obesidad definitivamente es el deporte. O sea, no hay una medicina más saludable o si vas con cualquier médico, lo primero que te van a decir, haz ejercicio. Ya sea así como tú lo dices, en diferentes disciplinas, natación, básquetbol, fútbol, no solamente puede ser fútbol. Yo estoy más metido en el fútbol por ese tema que te digo, que es un deporte que a mí me gusta. Pero definitivamente es una cuestión ya de salud en nuestro municipio y no solamente en el municipio, en toda la sociedad ahorita.